Con Max Payne 3, Rockstar se ha propuesto reimaginar las mecánicas de la jugabilidad de disparo de un shooter de acción en tercera persona, encontrando una forma de implementar la precisión del sistema de mira de un juego en primera persona, y rediseñando las armas y los sistemas de movimiento táctico para hacer de la jugabilidad algo tan inmerso y cinematográfico como la oscura historia de Max. Para solucionar el reto que supone un juego de acción en tercera persona que combina un personaje principal siempre visible con constantes movimientos fluidos y controlados, en una jugabilidad de disparo precisa, cada mecánica fue cuidadosamente diseñada y adaptada. Los movimientos de Max responden de forma natural cuando juegas y el jugador siempre tiene el control. Cuando se apunta con un arma desde cualquier ángulo de movimiento, Max reposiciona la parte superior de su cuerpo hacia el objetivo sin dejar de moverse en la dirección deseada, creando una sensación única y creíble mientras se mantiene un control fluido de la acción. Las armas a dos manos características de Max han vuelto. Lleva SMGs, pistolas o varia tu arsenal y usa una escopeta recortada en una mano y una pistola en la otra. Algunas combinaciones ofrecen una devastadora potencia de fuego. El sistema de animación compensa el peso y el retroceso de cada arma, incluso llegando a cambiar el equilibrio de Max mientras lleva una arma larga y dispara una pistola con la otra mano. En los tiroteos, se tardará más en girar con una arma pesada que con una pistola, algo a tener en cuenta cuando cada segundo es crucial. Max puede llevar un arma como un rifle de asalto y dos pistolas enfundadas, dando al jugador innumerables combinaciones para manejar cualquier situación. El núcleo del diseño del juego es un sistema de animación que ofrece libertad al jugador a enfrentarse a los enemigos. Desde el suelo, Max puede girar y disparar entre 160 grados con la misma sensación de precisión que al correr y disparar. Los tiroteos son intensos en velocidad normal y en bullet time. Pero el sistema intuitivo de cobertura ofrece un respiro rápido a la acción, permitiendo a los jugadores planear una nueva línea de ataque. Sin embargo, los enemigos usarán los flancos y tácticas de carga para forzar a Max a salir de su escóndite. Esta evolución en las mecánicas de disparo y en el diseño de animación, junto al bullet time característico de Max, ofrece gran cantidad de opciones, dominio de la acción y un nuevo nivel de realismo cinematográfico en Max Payne 3. ¡Suscríbete al canal!